Soy nacido en un paraje al que quiero con el alma Casi que pierdo la calma cuando me hubo de ausentar Tuve que marcharme lejos rebuscándome el destino Deambulando por caminos para así poder triunfar No he conocido el fracaso, la fama yo la desprecio Sé muy bien que en el comercio todo se puede comprar A veces yo gano aplausos injustos o merecidos Tal vez por el contenido de lo que suelo cantar Yo soy un hijo adoptivo de varios divinos lares Que a mis versos y cantares dieron hospitalidad Me han tratado con afecto como a uno de sus juglares Y calmaron mis pesares con apego y amistad Me han tratado con afecto como a uno de sus juglares Y calmaron mis pesares con apego y amistad Muchas gracias hoy les digo por aceptar mis canciones Sus aplausos por montones yo no los voy a olvidar A mi pecho están prendidos todos esos corazones Y alentaron ilusiones en mi duro divagar No fui profeta en mi tierra ni en mi terruño querido Los laureles conseguidos los dedico a mi ciudad Por eso cada que puedo menciono siempre a mi pueblo Allá quedó lo más bello y sagrado que es mamá No fui profeta en mi tierra allí soy desconocido Con orgullo repetido yo digo que soy de allá De esa tierra tan hermosa que me acuno cuando niño Con afecto y con cariño de la Marina Tuluá De esa tierra tan hermosa que me acuno cuando niño Con afecto y con cariño de la Marina Tuluá A la Marina Tuluá A la Marina Tuluá A la Marina Tuluá Gracias por ver el video.